Señoras y señores pasamos a la semifinal, nos enfrentaremos contra el campeón de la UEFA Champions League, el campeón de Europa y este video es la previa de Monterrey ante el mundo. Después de vencer 3-2 en los cuartos de final del Mundial de Clubes al Alsat, equipo de Xavi y Hernández, que por cierto, ahora sí que se quedaron Alsat. Conseguimos el pase a la siguiente ronda, a la semifinal, en donde nos mediremos contra nada más y nada menos que el campeón de Europa, el Liverpool de Georgian Club. Sin duda a muchos de nosotros nos ilusionaba bastante saber quién era el campeón de la UEFA Champions League, pues como saben nos íbamos a enfrentar muy probablemente en el Mundial de Clubes. Y nosotros ya teníamos el pase directo a este torneo, ya que fuimos campeones de la CONCACAF, que le ganamos el torneo a un equipito todo miado, que ahí tenía con los moquitos de fuera. ¿No tiene un campeonato que le sobre, señor, por favor, un campeonato internacional que le sobre? ¡Hombre, hombre! ¡Ya nos exhibiste! La ilusión era grande ver al Monterrey actual, a el plantel más caro de México, al mejor plantel que ha tenido en la historia este equipo, enfrentarse contra el campeón de Europa, contra el mejor equipo del mundo. Y hoy es una realidad. Así que vamos a analizar primero al rival y después ya vamos a hablar un poquito de Rayan. Así que ya lo saben, racita, nos enfrentaremos contra el Liverpool y tú no te quieres perder nada sobre este partido. Así que por eso te invitamos a descargar la aplicación de OneFootball, la cual les estamos dejando aquí abajo en la descripción. Simplemente la descargas, pones al Monterrey como tu equipo favorito y automáticamente te van a llegar todas las notificaciones de lo que salga sobre Rayados. Te van a llegar también las notificaciones del minuto a minuto. Descarguen OneFootball. El equipo inglés llega en tremendo momento, pues acaba de clasificar a la siguiente ronda en la UEFA Champions League en un grupo que era relativamente complicado. Además de todo esto, tiene 34 partidos sin perder en la Premier League, claro, contando la Premier anterior. Sin embargo, en la actual tiene 17 partidos sin perder, 16 victorias y únicamente un empate, es decir, que viene invicto en el actual campeonato local. El equipo de Klopp no pierde desde el 17 de septiembre, en donde disputaron un partido contra el Napoli, en donde perdieron 2 a 0 en calidad de visitante, en su primer partido de la UEFA Champions League actual. Ha pasado ya varias veces que el equipo campeón de Europa que va al Mundial de Clubes no llega al 100, que no está mostrando su mejor fútbol, que no está igual en el mismo nivel que cuando conquistó la UEFA Champions League. Bueno, este no es el caso como ya vimos. El plantel que Klopp llevó para disputar este torneo es pura artillería pesada. Los mejores del plantel, y no, no señoras y señores, no van a dejar la mitad del plantel en Inglaterra para disputar la Capital One con el Aston Villa. No van a hacer eso. No le crean a periodistas que no son capaces de hacer una investigación de 5 pesos para darse cuenta que el plantel de Liverpool ya estaba prácticamente registrado para el torneo internacional desde hace ya tiempo. No le crean. No le crean a ese tipo de periodistas. El plantel que llevarán los Reds para disputar este torneo es el siguiente. Los arqueros son Alisson Becker, Adrián San Miguel y Andrew Lonergan. Mientras que los defensas Virgil van Dijk, Joe Gómez, Neko Williams, Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson. Los mediocampistas son Giorgino Wijnaldum, James Milner, Navi Keita, Jordan Henderson, Alex Oxley-Chamberlain, Adam Lallana y Curtis Jones. Mientras que los delanteros son Serdan Satsiri, Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah y Dibok Origi. Director técnico, Giorgin Klopp. Va a estar complicado, eh, pinche plantelazo que tiene el Liverpool. Pero no hay pedo, mira, nosotros tenemos, como te dije el video pasado, nosotros tenemos un toro, Jansen. Ah, no. ¿Qué? Acuérdate que el toro no está listo, ni lo registraron. No manches, no me acordaba. Pero bueno, no hay pedo, no hay pedo. Tenemos a Funesdeu. Aquí hay dos cosas a resaltar y que incluso el Liverpool ya lo mencionó en sus redes sociales. La primera es que Giorgino Wijnaldum sí se alcanzó a recuperar, pues se había leccionado en la última jornada y parecía ser que no iba a viajar con el equipo, pero sí viajó. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! El segundo punto a destacar y que creo que nos beneficia mucho a nosotros es que no van dos de sus centrales titulares. Dejan Lovren y Joel Matip no se recuperaron de sus debidas lesiones y no viajaron con el equipo. Es decir, que Liverpool únicamente trae dos centrales que realmente juegan en esa zona. Virgil van Dijk, el cual es el mejor central del mundo actualmente, fue nominado al Balón de Oro. Y también Joel Gómez, el cual es un central que también juega como lateral, pero pues obviamente lo van a usar de central porque no llevan a ningún otro. Ahora, el estilo de club es muy parecido al de nuestros rayados, obviamente guardando las debidas proporciones de cada jugador. Pero sí, basan su juego en presionar cierta parte del partido, de repente presionan, pero por otros momentos aguantan atrás, esperan que el rival quede mal acomodado y ellos atacar con un latigazo, con un contragolpe. Y cuántas veces no hemos visto a los rayados del Turco Mohamed jugar de esa manera. Sin duda, será muy importante cuidar a ese tridente ofensivo que tiene el Liverpool. Mané, Salah y Firmino son tres jugadores importantísimos en este plantel. Si los tres se conectan, nos pueden hacer muchas diabluras. Así que hay que tener cuidado, esperemos que la defensa central de rayados lo haga muy bien con Firmino y los laterales puedan detener a Salah y a Mané. Hay que tener cuidado, no hay que tomar riesgos, pero para esto el Turco Mohamed ya habló sobre el tema, ya habló sobre lo que probablemente va a plantear para el próximo partido contra el Liverpool, aunque dijo también que no lo ha checado del todo. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que propone el Turco Mohamed para este próximo partido, pero en sus palabras, esto fue lo que mencionó. Y es verdad, con Liverpool no somos favoritos. Liverpool hoy es el mejor equipo del mundo, pero nosotros tenemos mucho para ganar. Entonces tenemos que salir a jugar con todo lo que tenemos, con mucha ilusión y provocar un partido buscando que se equivoquen, presionarlos arriba, buscar ganar el partido. No veo otra manera de poder hacerle daño. Si realmente jugamos a defendernos, solamente no vamos a tener posibilidades. Entonces, ¿por qué no buscar hacer un gol primero que el rival? Y esa va a ser la táctica. Quien te dice que pasa como hoy, hacemos un gol antes y después sí, tratar de defenderlo. Pero primero tenemos que buscar hacerle daño. Y esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar. Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, no podemos dejar de soñar en que se nos puede dar. Hablemos las cosas claras. Rayados está prácticamente a un partido de hacer historia, pues nunca un equipo mexicano había logrado conseguir, aunque sea, un segundo lugar en el torneo del Mundial de Clubes. Además, ganarle al actual mejor equipo del mundo sería un golpe de autoridad tremendo, que sin duda pondría a los Rayados ya prácticamente en los libros de historia del fútbol. Pero, ¿qué es lo que pasa si Rayados pierde contra Liverpool? Absolutamente nada, amigos. Obviamente hay que tener confianza, obviamente hay que tener fe en que los Rayados pueden ganar este encuentro, pero también hay que ver que si no ganan, no pasa absolutamente nada. Le ganó el equipo que vale 1.180 millones al que vale 84. No sería ninguna sorpresa, amigos. Los Rayados del Turco llegan muy fuertes. Vienen como finalistas de la Liga MX con 13 partidos sin conocer la derrota, 9 victorias, 4 empates, números que no son nada malos desde que volvió el Turco Mohamed. Sin duda podríamos estar hablando que es uno de los equipos mexicanos que ha llegado al Mundial de Clubes con mejor nivel. Así que, es momento de demostrar. Jugadores, no les pedimos que le ganen a Liverpool. Simplemente a la afición queremos que se dejen la vida en la cancha, que demostremos que Monterrey está para competirle a cualquier equipo, incluso si es el mejor equipo del mundo. Demostrar y dar un golpe de autoridad en todo el fútbol mundial que aquí en México se trabaja bien y que Monterrey puede con cualquier cosa. Que Monterrey puede ante el mundo. Si me entró sentimiento así como... Es todo por este video, pero no nos queremos ir sin antes invitarlos a ver este gran cántico que se armaron nuestros amigos de The 33 Films. Es un cántico tremendo. El video hace conexión con los sentimientos rayados. La letra es tremenda. Vayan a verlo, se los estamos dejando aquí arriba en las etiquetas y sobre todo, apréndanselo. Porque este 26 de diciembre en la final de Liga contra el América quiero escuchar a el estadio retumbar con esta canción. Quiero escucharlos a todos a una sola voz. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Esperemos que el próximo video que hagamos sea de la victoria contra el Liverpool, que estamos en la final del Mundial de Clubes y que estamos haciendo historia. O mejor dicho, ya la hicimos. Así que, eso es todo por este video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se pierdan el programa de la noche al Vía Azul que ya cambió ahora todos los lunes. Vamos a tener toda la información del partido contra el Alza, toda la información que necesitan para el partido contra el Liverpool. Y bueno, eso ya sería todo por este video. Ya saben que yo soy Jorge Fabián, detrás de las cámaras está Adrián Gámez. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.